Gracias a todos los que habéis venido a escuchar este debate y también a todos los medios de comunicación que están hoy aquí presentes. Agradecerles yo luego a los candidatos por aceptar nuestra invitación porque sin ellos no vamos a celebrar este debate. Tenemos candidato por el Partido Socialista a Óscar Fuente, por Valladolid toma la palabra a Manolo Sanabia, a parte por el Partido Popular, Pilar del Olmo, Ciudadanos Martín Fernández y por parte de Podemos a Miguel Olmón. Ya en el año 2015 iniciamos con un formato parecido, un debate de estas características en las elecciones municipales porque entendemos que es mucho más enriquecedor poder escuchar las opiniones de aquellos que nos van a... que se presentan para representarnos en el ayuntamiento de nuestra ciudad y poder escucharles sobre aquellas propuestas sobre todo de carácter económico que son las que proponemos y que se les ha hecho llegar a los cinco candidatos que se han ido elaborando en esta casa con aportaciones de las 47 asociaciones que forman parte de esta confederación entre esas relevantes y todos aquellos empresarios que han querido... Muchas gracias, Ángela. Un placer volver a estar aquí. Yo también estuve en este debate de 2015. Lo primero, pedir disculpas por el aforo. Se ha llenado. La verdad es que se esperaba muchísima gente. Ha habido mucha expectativa con este debate, así que pedimos disculpas a todos los que habéis tenido finalmente que estar de pie. Yo voy a intentar que el debate dure aproximadamente hora y media. Esa es mi función aquí, controlar los tiempos. Voy a ser bastante estricta y equitativa con cada uno de los candidatos. Y el formato es el siguiente. Previamente a que se hayan sentado nuestros candidatos, ha habido un sorteo de la colocación y la ubicación de cada uno de ellos y también de cómo va a ser la intervención inicial y la final. Una vez que habéis entrado todos, se os ha dado este tipo de tarjetas a cada uno de los asistentes donde podéis preguntar a los candidatos aquella cuestión, duda que queráis formularles. El nombre y la entidad no es obligatorio de oponer. Puede ser anónima también la pregunta. Y a quién va dirigida puede ser a uno o a varios. Estas tarjetas una compañera las recogerá cuando estén nuestros candidatos hablando en esa intervención inicial y me las irán pasando para una vez que yo dé abierta ese arranque a las preguntas, pues las voy a ir formulando una a una. De tiempo inicial les pedimos que sean breves, unos cinco minutos aproximadamente a cada candidato. También las respuestas a esas preguntas que haga el público, unos dos o tres minutos. Yo tengo aquí el cronómetro que voy a intentar ser, como digo, bastante estricta. Y finalmente, en ese cierre también, unos dos o tres minutos para intentar que las ideas sean muy directas y que todos yo creo que nos vayamos con las ideas claras de lo que ha sido este y lo que va a ser este primer debate de candidatos a la Alcaldía de Valladolid. Sin más, yo creo que también decir a los compañeros de los medios de comunicación que si tienen alguna duda, después los candidatos van a estar a vuestra disposición. O sea, que pedimos que las preguntas, el turno de preguntas, les dejéis oportunidad al público que ha querido venir a asistir a este primer debate. Así que vamos allá, vamos a arrancar con este primer debate, como decimos. Y el sorteo ha dado la palabra primero en esta rueda de debate inicial a Manuel Sarabia de Valladolid. Toma la palabra, si no me equivoco, Manuel, el tiempo, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la Confederación Valle Soletana. Gracias también porque finalmente se hace el debate. Ha llevado un tiempo, pero finalmente estamos aquí todos. Bien, yo creo que lo importante... He estado leyendo el documento con bastante interés. Es un documento amplio, detallado en muchas cosas. Yo creo que le faltan algunas, pero bueno, habrá ocasión de comentarlo luego. Es bastante detallado. El problema es que está tan detallado que ahora para entrar lo que se nos pide, que es ver en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo, o los matices, pues es un poco difícil. Porque hay que ir a una serie de cosas concretas. Yo creo que las declaraciones genéricas vamos a intentar evitarlas. Porque si no, por lo menos me parece que es lo bueno, porque en las declaraciones genéricas estamos todos de acuerdo. Una ciudad sostenible, una ciudad en desarrollo, etc. Genial. Vamos a ver cosas concretas. Entonces he apuntado aquí media docena de cuestiones. A ver si me da tiempo en unos cinco minutos. Primero, se habla de modelo de ciudad. Y el modelo de ciudad se lleva al plan general. Lo del modelo de ciudad realmente es un término que puede ser equivoco. Porque ¿qué es el modelo de ciudad? Y al final en lo que estamos hablando es una ciudad en la que importa la ciudad existente. Y lo que puede haber importa porque es lo que tenemos y es lo que hay que ir actuando y mejorando. Y entonces lo que hay que hacer es, desde nuestro punto de vista, es irla mejorando, adecuando, corrigiendo y quizá con alguna modificación importante en alguno de los puntos. Pero no es pensar en una ciudad como si fuese un modelo genérico vacío. Y cuando se habla en el plan general hay una declaración que me parece que es muy precisa en el documento de la confederación, que está muy bien, que dice que el plan general importa más que muchas veces el definir dónde podrá ir o dónde podrá ubicarse una u otra empresa. Es tener un marco en el cual nos sirve para funcionar. Nosotros nos gusta decir que el plan general vale para lo que vale. No es un diseño pormenorizado de la ciudad del futuro. Vale para un marco de referencia general y que si viniese alguna empresa importante tuviese cómo encajar ahí. Y eso realmente en el plan general, tal y como se está planteando, se está llevando a efecto y es lo que a nosotros nos parece que es más relevante. Es decir, que sea un marco que tenga la suficiente flexibilidad, claridad y criterios también precisos para que empresas se puedan instalar, pero a la vez para que no se dispare el consumo y el gasto y el uso de la ciudad. Es decir, lo que había antes nos parece que es completamente fuera de medida, sin medida. Segundo, infraestructuras. Por supuesto, el soterramiento, como va a salir, lo voy a decir brevemente. Nos han gustado especialmente las consideraciones que hace el documento sobre el soterramiento, diciendo la decisión que se tomó probablemente era la que había que haber tomado. El momento en el que nos encontramos probablemente haya que hacer lo que se está haciendo y posponemos a cuando esté en marcha ya toda la variante ferroviaria, el consumado, el traslado de los talleres, etcétera, sentarnos y ver cómo están las cosas. Nos parece que es muy razonable y en ese sentido nosotros optamos por la integración ferroviaria, después de todo lo que ha habido. Pero creemos que es una declaración razonable, ya digo, y me parece sensato. Pero dentro de las infraestructuras lo que planteamos es una actuación que lo llamamos retejer la ciudad, porque lo que hay que hacer es también, se habla en el documento de la Confederación, de amabilizar la ciudad. Por aquí tengo las citas, no las voy a recoger, pero de amabilizar la ciudad y creemos que hay que seguir profundizando en eso. Es decir, que las vías de acceso sean más seguras para peatones y ciclistas, las vías de acceso a la ciudad, que haya aparcamientos disuasorios en las entradas para que potenciando el transporte público haya menos tráfico rodado de vehículos particulares en el interior de la ciudad, que se potencien determinadas plazas como lugares de encuentro, que se lleve una política de vivienda, etc. Es decir, que es un proceso de amabilización, de retejer la ciudad, que nos parece paseos también, una serie de ellos, por supuesto la integración ferroviaria, algunos parques, el parque de la Cuesta del Tomillo hay que mejorarlo, el parque de San Cristóbal, y entonces nos parece que es un proceso sobre la ciudad existente, que es, bueno, construyendo o dando sentido, urbanizando los intersticios de la ciudad que caben, hay sitio para muchísimas viviendas todavía. Voy mal ya, un minuto, Dios mío. Economía. Bueno, pues, equilibrar la ciudad, la mancomunidad de interés general, ya leo los títulos nada más, el turismo, el turismo, hay algunos ejes importantísimos que se deben potenciar en torno a la Plaza de San Pablo, habláis de la Academia de Caballería, el comercio, una red civil en una serie de calles predeterminadas, que sean las que tengan más potencia y que urbanísticamente sean también más llamativas, la estrategia alimentaria, las áreas industriales y empresariales, Jalón, San Cristóbal, Berrocal, Argales, Parque Agroalimentario, Carretera de Burgos, todas las hemos impulsado y están en un proceso, están lanzadas, todas ellas. Medio ambiente. La ley de cambio climático nos va a obligar para el 2023 a tener definidas zonas de bajas emisiones. Eso hay que irlo haciendo con consenso entre todos los implicados, con una mesa para el cambio climático, pero hay que irlo preparando. Transformación digital. Desde el ayuntamiento hay que abrirse más y más desarrollado a la administración digital. Y luego también, y ya acabo, acabo ya, otros temas que antes en la presentación se ha dicho que es importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, la política de vivienda, combatir la soledad, la política social y la acción contra la precariedad, la igualdad y la participación son importantísimos. Y por lo tanto, creemos que desde el punto de vista económico también se deben contemplar. Muchísimas gracias. Cinco minutos. Perfecto. Casi seis, así que también es el tiempo que daré al resto de candidatos. Es el turno ahora, según el sorteo, de Miguel Holguín de Podemos. Cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes y a los compañeros candidatos que nos acompañan. Es un honor estar en esta casa, un honor además difícil de cumplir porque una persona de Podemos y además sindicalista, entrar de repente aquí, pues bueno, pues como que impone un poco, pero hasta la fecha no he tenido ningún problema. Desde Podemos agradecemos la aportación que desde esta confederación de empresarios, por medio de este documento, se hace tanto al diagnóstico como a las posibles soluciones de los problemas de la ciudad. Y creo que no solo desde un punto de vista empresarial, sino también incluyendo una vertiente social. En resumen, un modelo general de ciudad. Dos consideraciones previas. Una, ni somos un drácula para la economía, como en algún foro reciente se ha oído, del Instituto de Estudios Económicos, como pueden comprobar, ni yo visto de negro, ni ustedes llevan collares de ajos, cosa que se agradece. Y dos, no consideramos a los empresarios ni unos ogros de bora trabajadores, al menos en público, si me permiten la chanza. He dicho lo cual, decirles que entendemos desde nuestra candidatura que el tejido empresarial y productivo de esta ciudad y provincia es fundamental para el desarrollo de Valladolid en todos los ámbitos, incluidas las políticas sociales que desde el Ayuntamiento se puedan llevar a cabo. No voy a negarles que, con cierta sorpresa, presentamos bastante afinidad en algunas o en varias de sus principales propuestas que recoge el documento. Si imaginamos un semáforo para mostrarle el acuerdo color verde, el acuerdo parcial o al menos una postura discutible o mejorable en color ámbar, o la posición clara en alguna de las propuestas que recoge este documento, pues vamos a ir resumiendo un poquito e intentar ser rápido nuestra valoración del documento. En cuanto al Plan General de Ordenación Urbana, que era el primer punto, valoramos positivamente el esfuerzo participativo en la redacción de este proyecto, de este plan general, compartiendo la visión compacta de la ciudad, alejada de tiempos pasados, de especulación inmobiliaria y de crecimiento desmedido de la ciudad. Agradecemos que se recoja por fin la perspectiva de género, que era una demanda feminista largamente esperada y que por fin se recoge. Lógicamente, no estamos de acuerdo con que se entierre el proyecto del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad, condenando a esta a seguir dividida. En cuanto al tema del soterramiento, como decía Manolo, me imagino que saldrá más adelante, nosotros apostamos por una consulta ciudadana que ratifique la voluntad de nuestras vecinas y vecinos de apostar o por el Plan Puente de Pasarelas y Túneles o apostar por el proyecto de soterramiento. En el diseño de nuestra ciudad, los vecinos tenemos mucho que decir y no se nos ha consultado sobre un proyecto vital para el futuro de Valladolid. Hemos pasado muchos años siendo engañados por el Partido Popular, que siempre se nos prometía el famoso Plan Rogers. Hay que revisar la viabilidad económica y técnica actual de un proyecto que nos permitiría vertebrar y cohesionar la ciudad. Entendemos las dificultades que ha habido en el nuevo equipo de gobierno en el 2015 para negociar el plan que había. Sí que entendemos que la decisión de intervenir en unas u otras ciudades depende de voluntad política. Por mucho que lo repitan, por muchas ciudades europeas que nos citen, el Plan Puente no es la mejor opción de integración. Lo mejor es aquella en la que la vía no divide la ciudad. Creo que somos una ciudad lo suficientemente importante como para exigir al gobierno de la nación y al resto de ministerios que participen en el soterramiento del tren. La gestión del Partido Popular con las con forleter mediante ha sido nefasta, contraria a los intereses de los vallisoletanos. Y nos encontramos en una situación en que entre el te vendo la moto y no hago nada o te endeudo y no hago nada de los populares, pasamos al, con esto te tienes que conformar, del Plan Puente. En cuanto a otros de los puntos, lógicamente estamos a favor de regenerar las zonas industriales, lógicamente estamos de acuerdo en que se creen o se estudien polígonos especializados, se desarrolle la agenda digital, incluso mejorar las instalaciones, las infraestructuras de telecomunicaciones, avanzar en las grandes infraestructuras olvidadas de esta ciudad y que afectan a esta ciudad como las autovías A11, A60, el tercer carril de la A62, entre Tordesillas y Venta de Baños, potenciar el aeropuerto de Valladolid. Todas esas cosas, lógicamente creo que no habrá ningún partido que esté en contra de ellas. Entonces, lógicamente tenemos nuestras líneas rojas, tanto en el tema de desarrollar, el tema de la velocidad, disminuir la velocidad, las pertonalizaciones, nosotros abogamos por limitaciones de la velocidad y por la pertonalización progresiva del centro y el acceso al centro con transporte público, creando más aparcamientos disuasorios, con servicios de lanzadera y claramente apostando por la intermodalidad. Y, lógicamente, la piedra de toque en la que no podemos estar nada de acuerdo con esta confederación de empresarios es la rebaja de la presión fiscal y avanzar en la flexibilización del mercado. Nuestro programa de horizonte verde, morado y digital que proponemos significa a largo plazo un vuelco de nuestras relaciones laborales, de la distribución de tiempos de cuidado y de disfrute personal. Hay que cortar amarras con una precariedad laboral que no nos deja llegar a final de mes y que ha sido auspiciada por las dos reformas laborales, tanto del Partido Popular como del PSOE. Tenemos que conseguir planificar nuestro futuro y alcanzar unas pensiones dignas. Vamos terminando. Voy terminando. Hay que hacer más estables los contratos indefinidos, hay que hacer excepcionales los contratos temporales, nunca inferiores a un mes y como máximo de seis meses, con un control riguroso del fraude de estas contrataciones. Hay que limitar las subcontrataciones, hay que acabar con las horas extras impagadas, hay que reequilibrar los sueldos y el poder de negociación. Insistir para terminar, y ya termino con esto, nuestro agradecimiento a la Confederación por la elaboración de este documento y es nuestro compromiso de colaboración con todos los agentes implicados en la vida económica de la ciudad. Muchas gracias, Miguel. Es el turno ahora de Ciudadanos de Martín Fernández, cuando quiera. Muy bien. Perdón. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a la CVE también por haberme invitado a este foro y a participar en este debate. Bien, como el doctor Sarabi ha dejado de manifiesto, es un programa muy amplio el que nos ha presentado la CVE, así que seré lo más escueto posible. Me voy a ceñir en cuatro o cinco aspectos fundamentales y después me imagino que en el turno de preguntas podré responder a las que los asistentes a este debate entiendan o el resto de candidatos a los que también quiero agradecer su presencia puedan hacerme llegar. Verán, la candidatura que lidero habla de una ciudad habitable, pero no solo de una ciudad habitable, sino de una ciudad en la que los ciudadanos se sientan orgullosos de estar y de ser de Valladolid. Una ciudad que sienta el orgullo de sentirse libres, de sentirse iguales en derechos y en obligaciones. Cuando hablo de una ciudad habitable, hablo de crecimiento, hablo de trabajo, hablo de empleo, hablo de innovación, hablo de una ciudad del saber, hablo de movilidad sostenible, como decía Manolo Sarabia, pero dentro de la ciudad y también con el Alfoz, que es quizá uno de los grandes olvidados. Y también con una ciudad, hablo también de una ciudad que esté comunicada con el entorno más lejano, que sea atractiva para los inversores y que sea atractiva para los turistas. Por eso el ayuntamiento que va a resultar de los próximos comicios del día 26 de mayo, que será como posiblemente ustedes entiendan que yo creo va a ser un gobierno naranja, un gobierno de ciudadanos, será un ayuntamiento cercano, un ayuntamiento que tiene que facilitar a los vecinos, a los empresarios, a los comerciantes, el desarrollo de su actividad profesional y personal. Un ayuntamiento solidario que se preocupe por las realidades de todos los vecinos, de las asociaciones empresariales, de las diferentes entidades del tercer sector social. En definitiva, Ciudadanos va a gobernar a partir de los próximos comicios el mejor ayuntamiento posible, porque creemos, estamos seguros y vamos a trabajar por ello de que es el ayuntamiento que se merecen los vallisoletanos. Pero, como decía, creo que el foro que hoy nos reúne, el de la CVE, debe ser un foro para hablar de aquello que preocupa a nuestros empresarios y que en nuestro programa se articula en torno a dos grandes ejes. Valladolid como ciudad innovadora y Valladolid como ciudad atractiva. Verán, entiendo que es necesario atraer diferentes perfiles de empresas que ahora mismo está demandando del mercado, y me refiero a las empresas de base tecnológica y a los servicios financieros. La proximidad con Madrid es una oportunidad que no hemos aprovechado lo suficiente. ¿Saben por qué? Pues, entre otras cosas, por la incapacidad del señor Puente para escucharles a ustedes, a los empresarios. Por eso, ahora me permito la posibilidad de presentarles el Distrito ANTA. ¿Qué es el Distrito ANTA? El Distrito ANTA es un ejemplo de transformación, estimulación del crecimiento, atracción de inversiones y asientamiento de empleo en nuestra ciudad. Creemos de verdad, estamos seguros de ello, de que hay muchas empresas en Madrid, muchas empresas que tienen la voluntad de trasladarse a Valladolid, empresas que podrían ubicarse en nuestra ciudad a tan solo una hora de tren y con una localización óptima para hacerla. Ustedes se preguntarán cuál es esa localización. El señor Sarabia, el doctor Sarabia lo decía, creo que esa localización no puede ser otra que los antiguos talleres de Renfe. En cuanto a los polígonos industriales, no les voy a descubrir nada que ustedes no sepan. Los polígonos industriales de Valladolid no se ha sabido atraer empresas a nuestra ciudad y otras ciudades lo han hecho por nosotros. Viendo cómo Burgos o cómo León han sabido crear un tejido industrial de pequeñas y medianas empresas, que nosotros hemos visto pasar de largo y pasar de lado, hace que me pregunte, ¿por qué no se ha podido hacer en Valladolid? ¿Qué es lo que ha impedido que nuestra ciudad y no otras hayan atraído a esas empresas? Pues seguramente la falta de visión por parte del gobierno municipal una falta de visión que no solo la ha tenido en esto, sino también en otras cuestiones que ahora lamentamos. Les aseguro que a mí no me lo va a impedir nada, porque solamente creo que hay que tener espíritu de cambio, visión de ciudad global y ganas de trabajar. Y de estas tres cosas, en Ciudadanos estamos sobrados. Y creemos que no es nada más difícil que reformular y rediseñar el parque de los polígonos industriales de nuestra ciudad, clusterizándolos, creando un entorno de empleo y de trabajo, consiguiendo mejorar las empresas ya existentes e integrarlas con las que podamos atraer. Muy brevemente, el tema de las universidades, que también está ahí. Creemos que las universidades tienen que ser, como decía, esta es tierra de saber. Y las universidades y la formación dual tienen que ser un elemento clave. La colaboración con las universidades tiene que ser el punto crucial, el eje, el capitel sobre el que se articule toda la bóveda de nuestro crecimiento. Desde Ciudadanos vamos a aprovechar ese capital. Vamos a poner de relieve lo que hay en nuestra ciudad desde el punto de vista del capital humano para que genere y cree oportunidades de empleo. Por eso es oportuno el plan de empleo joven. Plan de empleo joven, y voy terminando, que establece unas mayores relaciones con las universidades, con las dos universidades que hay en nuestra ciudad. Estableciendo convenios ágiles que favorezcan las prácticas, perdón, que sean realmente formativas y no un trabajo encubierto y precario, como en algunas ocasiones se viene haciendo hasta ahora desde los servicios municipales. Muchísimas gracias. Martín es el turno ahora del candidato por el Partido Socialista, Óscar Puente. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la CVE que repita la iniciativa de hace cuatro años de convocarnos aquí a un debate a los distintos candidatos a la alcaldía para que podamos poner de manifiesto nuestras ideas y contrastarlas. Yo recuerdo aquel debate del año 2015, aquí lo que sí recuerdo es que no había ni la cuarta parte del aforo que hay hoy, si no me falla la memoria. Claro, entonces había una omisión importante, no estaba el alcalde, el candidato entonces del Partido Popular. espero que esta campaña marque un punto de inflexión en el futuro y que nunca más el máximo representante de los ciudadanos se niegue a debatir con el resto de representantes de los partidos políticos. Yo ya he anunciado que estaré en todos los debates y como digo, espero que esto sea un cambio, como fue nuestra llegada al gobierno hace cuatro años, para bien, para nuestra ciudad. Yo no voy a referirme con detalle al documento que ha elaborado la CVE por dos razones fundamentales. Una, yo creo que en las preguntas vamos a tener oportunidad de entrar punto por punto en el debate del documento. La otra es que mi partido elaboró y hizo público su programa el día 3 de abril de este año, por tanto es muy fácil ir al programa y contrastar. Creo que solo Valladolid toma la palabra y el Partido Socialista han presentado ya públicamente su programa, el resto de candidatos hoy tendrán que hacerlo público. Nosotros, como digo, lo tenemos publicado desde hace más de un mes y por tanto es muy fácil comprobar qué coincidencias o qué diferencias hay entre el programa del Partido Socialista y el documento de la CVE. Pero sí que me voy a referir a algunas cosas que creo que son importantes para el sector empresarial que es al que creo que me dirijo hoy aquí porque este es el foro, este es el ámbito en el que los empresarios se reúnen, se expresan, toman posición y también dialogan con los distintos actores políticos. ¿Qué es lo que el empresario le pide en general a un gobernante, a un gobierno? Pues fundamentalmente lo que le pide es estabilidad, le pide certeza, le pide rigor en las políticas, le pide cumplimiento de la palabra y cumplimiento de las normas. Y eso es lo que le hemos dado a esta ciudad en los últimos cuatro años. Le hemos dado estabilidad, estabilidad política en un escenario de pluralidad como nunca se había conocido en Valladolid. Cinco partidos políticos que pronto se convirtieron en casi seis puesto que hubo un grupo de no adscritos que se nutrió con un concejal del grupo de ciudadanos apenas tres meses después de iniciar el mandato y a pesar de ello somos el único ayuntamiento de Castilla y León junto con Soria que ha aprobado sus presupuestos en tiempo y forma los cuatro años del mandato. Por tanto, primer dato, estabilidad, ni siquiera la Junta de Castilla y León que tiene solamente o necesita solo un voto más de los que ya cuenta ha sido capaz de aprobar los presupuestos los cuatro años del mandato. Nosotros sí, los cuatro. Nosotros, por tanto, hemos demostrado que sabemos gestionar la pluralidad y esto es importante porque es la pluralidad la que va a haber que gestionar a partir del 26 de mayo puesto que es bastante claro que todos estos grupos van a seguir presentes en el ayuntamiento y que, por tanto, quien lo gobierne va a tener que ser capaz de liderar esa pluralidad y de gestionarla. Lo segundo que le pide un empresario a un gobierno es la estabilidad económica, le pide congelación de impuestos, le pide impuestos bajos. Bien, el ayuntamiento de Valladolid ha tenido sus impuestos congelados durante cuatro años y no solo eso, apenas seis meses después de llegar al gobierno suprimió la retasa de basuras que impuso el Partido Popular y que permitía al ayuntamiento de Valladolid recaudar 10 millones de euros al año. Es decir, si es cierto el adagio liberal que yo no comparto plenamente de que donde está bien el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos, en el bolsillo de los ciudadanos de Valladolid ha habido 40 millones de euros más en este mandato que en el anterior y eso con gobiernos progresistas. Rigor en el cumplimiento de las normas, el ayuntamiento de Valladolid es el único ayuntamiento de España de más de 250.000 habitantes que ha cumplido con las reglas fiscales los cuatro años del mandato. Hasta hace poco estábamos acompañados por Hospitalet y por Sevilla pero el último informe de la AIREF de este mes de abril nos ha dejado solos puesto que Sevilla y Hospitalet incumplieron las reglas fiscales del año 2019 por tanto rigor también en las políticas fiscales. Reducción de la deuda 30 millones de euros menos de deuda hay hoy que cuando llegamos al gobierno y es la cifra más baja de los últimos 20 años. Pago a proveedores en tiempo 11 días tarda el ayuntamiento de Valladolid en pagar a sus proveedores y por último potenciar la contratación de las empresas locales. El ayuntamiento de Valladolid contrata el 80% de sus servicios con servicios y obras con empresas locales muy por encima de la media nacional que es del 28% y de la media autonómica que es del 30%. Ese es el trabajo que nosotros hemos hecho en materia económica en cuatro años y ahí están los resultados. Esta estabilidad política, esta estabilidad fiscal, esta certidumbre nos han conducido a cuatro años en los que el paro se ha reducido en 10.000 personas en cuatro años. En este aspecto el ayuntamiento de Valladolid no ha querido mirar al tendido, no ha querido eludir su responsabilidad, ha querido contribuir con su propio plan de empleo, un plan de empleo por cierto Martín dialogado en el Consejo del Diálogo Social creado por primera vez por este ayuntamiento y en este mandato y con la aportación de empresarios y sindicatos, por tanto en el seno del diálogo. Más de 2.500 de esos 10.000 empleos han sido creados al amparo de ese plan de empleo y 962 empresas de las 1.600 que se han creado en estos cuatro años se han creado al amparo del plan de empleo. Estos cuatro años han concluido en el año 2018 con un crecimiento récord de la ciudad de Valladolid, la que más ha crecido económicamente de España en el ejercicio 2018. Por cierto, con una recaudación de impuestos de IVA e IRPF en el año 2018 sólo equiparable a las provincias de Álava y de Guipúzcoa, lo que quiere decir que en Valladolid se han hecho muy bien los deberes. Pero permítanme detenerme sólo un segundo y para terminar en una aportación a la economía de la ciudad que ha hecho este gobierno. Este gobierno ha apostado firmemente por potenciar un sector turístico que estaba muy débil en el año 2014. Había 1.580 personas trabajando en el sector del turismo en 2014. Hoy son 5.000 y eso ha sido gracias a un esfuerzo del gobierno municipal que se ha centrado en potenciar sectores que estaban olvidados. Sectores con mucho potencial como el turismo deportivo ahí está el concejal de deporte que ha hecho un trabajo espléndido para atraer multitud de eventos deportivos a la ciudad a lo largo de estos cuatro años o el sector del vino con un potencial enorme y que estaba olvidado por el gobierno municipal que había hecho otras apuestas positivas, buenas, pero que había dejado abandonado este terreno. Por tanto, estos cuatro años han sido cuatro años de avance positivo para la ciudad de Valladolid en estabilidad, en crecimiento, en certidumbre y eso lo ha dado un gobierno de izquierdas y un gobierno plural. Muchas gracias Óscar. Para terminar tenemos la palabra de la candidata al Partido Popular Pilar del Olmo. Buenas tardes a todos. En primer lugar agradecer a la Confederación Mediosoletana de Empresarios que nos haya invitado a participar en este debate y también al resto de los candidatos y a todos los que han venido esta tarde a escucharnos. Para mí la verdad es que el documento lo he leído, lo he reflexionado y es muy sólido, está bien pensado y tiene un alto grado de coincidencia con matices con mi programa que no está presentado pero he ido presentando poco a poco una serie de medidas que prácticamente son coincidentes digo con matices con el documento presentado por la Confederación Valladolid de Empresarios. En primer lugar yo les digo que yo ahora tengo otra responsabilidad pero que me presento con ilusión y con muchas ganas y mucha fuerza para mejorar la vida de las mujeres y de los hombres que vivimos aquí en Valladolid. De profesión soy inspectora de Hacienda y tengo en el ADN el servicio público llevo ya más de 30 años de servicio público. He gestionado primero la administración central luego en la Junta de Castilla y León y ahora me propongo gestionar también en el ayuntamiento. Hemos conseguido Castilla y León sea una comunidad solvente pagamos la deuda siempre se han fiado de nosotros aún en los peores momentos de la crisis económica a nuestra comunidad no la han tenido que rescatar no ha ocurrido así con todos y bueno pues sé cómo se empieza un expediente y cómo se termina y eso es importante de cara a lo que es lo que yo llamo experiencia de gestión. El presupuesto de la Junta es 30 veces el presupuesto del ayuntamiento y por lo tanto el reto no me asusta en absoluto. Yo he ido al revés que va a todo el mundo empecé en el gobierno central después he estado en la Junta y ahora como digo me propongo estar en el ayuntamiento y con mi candidatura quiero dar visibilidad a las mujeres aquí hay muy pocas salvo la presidenta de la Confederación Valle Soletana de Empresarios quiero conseguir mayores cotas de igualdad y no por cotas sino por valía y he tenido un problema con la lista llevaban más mujeres que hombres y me la tiraba atrás la Junta Electoral y he tenido que poner algún hombre más en mi lista pero me voy a centrar en lo que es el programa lo esencial para y el principal reto que tiene mi programa es conseguir más empleo en Valladolid y de más calidad y para ello hay que apoyar a las empresas a los emprendedores a los autónomos a los agricultores y dentro de los autónomos y empresarios a taxistas a comerciantes y sobre todo crear más empleo joven que garantice el futuro de nuestra ciudad de las muchas propuestas que contiene el documento elaborado por la Confederación de Empresarios el más importante que va en mi programa es el soterramiento para revitar la ciudad y garantizar una mejor movilidad más accesible y que además se cree riqueza y empleo entiendo que el soterramiento es la solución adecuada para Valladolid para tener una Valladolid de siglo XXI otra fisonomía de la ciudad además va a crear riqueza a los dos lados de la vía es inconcebible hoy una brecha una brecha en la renta media de las familias entre un barrio como por ejemplo puede ser un barrio como el centro y que puede duplicar la renta de las delicias o de los pajarillos yo creo que esto hay que acabar con esa desigualdad que existe hoy en Valladolid esto es uno de los el más importante proyecto que llevo como digo en mi programa tengo voluntad de hacerlo y se puede hacer pero también quiero decirles en estos minutos que me quedan que llevo para conseguir tener una economía más competitiva y tener un ambiente para los empresarios y para invertir mejor yo me propongo en los 100 primeros días es revisar todos los impuestos municipales de cara a facilitar que se establezcan las empresas sobre todo aquellas siempre ligado a la creación de empleo y también para las empresas que están y para favorecer los autónomos y las familias vamos a crear una lanzadera financiera similar a la que ha puesto en marcha en la Junta de Castilla y León para conseguir que ningún proyecto empresarial se quede en el cajón en colaboración por supuesto con la propia Junta de Castilla y León en colaboración con las entidades financieras muy importante la innovación de nuestro tejido productivo y para ello hay que firmar convenios con las dos universidades de Valladolid y también crearemos distritos de innovación se menciona también en el documento puede ser que se creen en la zona de Argales en un determinado sentido pero también hay edificios en el centro que están totalmente vacíos y que pueden ahí crearse esos distritos de innovación y lo último que digo es apostar por los sectores estratégicos y los sectores estratégicos en Valladolid son Valladolid tiene que ser una ciudad amiga de la industria de la industria de la automoción de la industria agroalimentaria y de otras nuevas industrias que salen de la digitalización tenemos que potenciar el turismo el turismo enológico el turismo de la lengua el turismo también de congresos y el turismo deportivo entre otros y por supuesto es una ciudad amiga del comercio amiga del comercio de proximidad al que hay que proteger porque no está bien y si no lo protegemos cada vez puede estar peor por lo tanto abogamos por un crecimiento de todos inclusivo y sin exclusión de nadie y como ha habido alusiones en algunas de las participaciones les vamos a permitir si quieren entre ustedes hacerse alguna pregunta si no yo ya tengo aquí prácticamente todas las del público queremos que ellos sean los protagonistas pero bueno ha habido alusiones también ha habido alguna respuesta yo no sé si entre ustedes quieren hacerse ahora mismo alguna pregunta directa lo pueden hacer también sino en medio de este ahora mismo bloque de preguntas de los asistentes vamos con el público ¿están todos de acuerdo? perfecto pues tengo aquí ya todas estas tarjetas que vamos a ir poco a poco leyendo que también voy a ir controlando el tiempo y empezamos por la primera que va para todos los candidatos y dicen todos somos conscientes de las presiones que ha tenido esta ciudad para cambiar soterramiento por integración desde Madrid desde el ministerio una vez que estas presiones desaparezcan cuando los talleres estén a pleno rendimiento apostarán en serio por el soterramiento o por el modelo que propone la CVE ahora mismo la verdad que la intervención si quieren me van levantando la palabra me van levantando la mano y voy dando Manuel empezamos por ti bueno claramente lo hemos explicado muchísimas veces cuando se frustró el proyecto de soterramiento era porque el ADIP es decir el ministerio de fomento dijo y planteó que con la deuda que había teníamos que ir a un concurso de acreedores de Valladolid a alta velocidad lo cual era absolutamente catastrófico especialmente para el ayuntamiento se paralizaba el traslado de los talleres se entraba en una incertidumbre absoluta y era una situación catastrófica no se hacía cargo de la deuda los 400 millones que había y por lo tanto lo que dijo además es que la estación no se soterraba si no se soterra la estación el marco es completamente diferente porque entonces ya hay que ver cómo se llega allí todas las rampas de subida hacia la estación no están soterradas tampoco etcétera de manera que plantea un problema importantísimo más el coste que tiene el soterramiento el coste del soterramiento podemos poner el ejemplo de Vitoria son 200 del que están hablando ahora son 200 millones de euros por kilómetro de manera que esas son las cifras y esa es la situación en esas circunstancias se planteó el proyecto de integración el proyecto de integración vuelvo a insistir es un proyecto muy bueno muy bueno y vuelvo a insistir también lo he oído aquí que alguno Miguel decía no, no me habléis de Europa en la comisión de investigación que se ha llevado a cabo sobre el soterramiento sobre todo el proyecto han venido técnicos técnicos especializados y han dicho en Europa no se soterra en Utrecht hace muy poco se ha hecho un proyecto sobre la estación que le han presentado como modelo en Eurocities es decir en una entidad europea presentando como modelo las actuaciones con una estación sobre las vías no se soterra no son tontos Utrecht tiene cinco veces más presupuesto que Valladolid por habitante y entonces es que tiene las cosas son así no digamos la ciudad es del siglo XXI toda Europa no es del siglo XXI a ver qué pasa lo digo porque la situación en la que hemos llegado a la integración es la que acabo de comentar a finales de 2016 pero una vez que se está aquí tengo que insistir que es un proyecto bueno gracias por la brevedad Manolo yo les pido también a todos las respuestas vamos si quieren por donde luego hago a la inversa Pilar por favor bueno yo ya he dicho en bastantes ocasiones que lo primero que hay que tener para poder soterrar lo primero que hay que tener es voluntad de soterrar es decir querer hacerlo eso es lo primero o sea querer hacerlo es lo primero y como yo lo quiero hacer o sea y es la primera cuestión que se tiene que plantear una persona o un alcalde en este caso una alcaldesa mire se ha hablado mucho de la deuda de tal sí que es verdad que alta velocidad tuvo problemas problemas que se solucionaron y que han acabado en que el ayuntamiento tiene que pagar 74,7 millones hasta el año 2033 si no me equivoco eso sale a 4,39 millones al año eso es lo que tiene que estar unos años más otros años medios menos digo de media eso es cómo se va a pagar la deuda que había en el momento en el que ustedes señores llegan a la alcaldía de Valladolid yo no estoy de acuerdo con lo que dice Saravia porque realmente o sea que en Vitoria cuesta 200 millones de euros el kilómetro en Murcia no en Murcia vale a 100 millones de euros justo la mitad porque es distinto bien, sí lo que quiera radicalmente distinto yo entiendo lo que quiera usted radicalmente distinto pero está claro que sin otras ciudades en muchas ciudades se está haciendo incluido hospitales de Llobregat también se está haciendo en Gijón que ha habido un acuerdo se está haciendo en Murcia lo han pedido en Cartagena hombre yo pienso que siempre nos miramos en el reflejo de los europeos para decir bueno es que nosotros las ciudades modernas europeas no mire moderna moderna es una ciudad que ha soterrado las vías una ciudad en la que las vías se sustituyen por una gran avenida para el disfrute y uso de todos los ciudadanos de Valladolid para convivir por esa gran avenida todos los carriles para todo el mundo la bicicleta el patinete el peatón el coche todo el mundo puede convivir por una gran avenida que generaría el ferrocarril con toda además es que el trabajo que da la obra pública durante los años que se hace es también un negocio es una riqueza para nuestra ciudad eso es la realidad si hay algún dato lo puedo rebatir porque de verdad es que tengo aquí cuánto nos cuestan los tules y las pasatelas cuánto cuánto porque es que si no me equivoco a ver hay 29 túneles 29 túneles según el convenio que han firmado 29 túneles para que veamos el de Andrómeda no sé si está por unos 5 millones y pico usted los sabrá mejor porque ustedes los sabrán mejor usted los sabrá mejor no sé si el de labradores que lo acaban de licitar qué presupuesto tiene habrá unos 20 millones puede ser también ustedes los sabrán mejor el dato vamos a empezar a sumar 30 túneles no llegan 29 túneles empiece a multiplicar por el dinero cuánto nos cuestan los túneles y las pasarelas para tener una ciudad impermeable de un lado a otro para tener que dar un abrazo con tu vecino de enfrente y tener que andar un kilómetro bueno ya me contará menos 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 que en la avenida de Salamanca y más en coche en la avenida de Salamanca hay más distancia entre pasos que va a haber aquí pues puede poner un paso de peatones que para eso ha sido usted el concejal de urbanismo ponga usted pasos de peatones adecuadamente esa es la verdad vamos Pilar si le parece a dar el turno también a Miguel que nos está esperando y que tiene el turno a ver evidentemente hay que dar la voz a las vecinas de esta ciudad que son las que tienen que elegir el modelo basta ya de paternalismos que sea el no es no porque sí y porque os lo tenéis que comer así o sea fundamental la consulta ciudadana para que las vecinas y los vecinos de Valladolid defiendan el modelo que quieren de ciudad segundo Valladolid no puede ser menos ni que Murcia ni que Vitoria ni Santander yo no considero ni que Murcia ni los murcianos ni los vitorianos ni los santanderinos sea menos siglo XXI que Utrecht pero evidentemente ellos quieren soterrar y aquí no se soterra en Murcia por ejemplo las aportaciones creo que del ayuntamiento a la sociedad de alta velocidad es del 8% aquí lo dividimos en cuatro partes y tragamos con el 25% con lo que claro el coste del soterramiento para el ayuntamiento de Valladolid es inmenso eso hay que renegociarlo no es posible que nos convirtamos en el paño de lágrimas de ADIF para aceptar que con la deuda que tenía ADIF teníamos que ser nosotros los que enjuáramos esa deuda creo que eso es obvio con lo que evidentemente se negoció mal se negoció mal en el convenio del 2002 cuando se aceptó el 25% y se ha dejado ha habido una dejación total y absoluta de las funciones del ayuntamiento de negociación y de renegociar tanto la deuda como las aportaciones del ayuntamiento a este proyecto ahora que se avecina además bueno que se avecina o se intuye un gobierno tanto de PSOE como de Ciudadanos tanto a nivel estatal como a nivel municipal salvo que lo impidamos creo que sería mucho más fácil cumplir con el anhelo de Valladolid con una clara relación entre el estamento municipal el nivel estatal para llevar a cabo este soterramiento yo si no recuerdo mal creo que en el 2016 había algún presupuesto que hablaba del soterramiento salvo la estación con dos ramales de soterramiento que valía unos 400 millones una cosa así entonces cuando se ha inflado la cifra y se está hablando continuamente mil y pico millones esto es inasumible creo que se manejaban presupuestos y estamos hablando de presupuestos muy antiguos no estamos hablando ni de las condiciones económicas actuales ni de la tecnología actual que probablemente abarate los costes no tenemos claro nadie cuánto podría costar un soterramiento ahora en Valladolid hay que actualizar tanto técnica como tecnológicamente los proyectos y por supuesto renegociar no podemos pagar más que el resto de municipios que quieren soterrar gracias Miguel tiene el turno Martín muchas gracias yo creo que tenemos delante dos cuestiones por un lado hay un problema técnico y por otro hay un problema económico en cuanto al problema económico ya se ha hablado aquí de las posibilidades que hay de renegociación de las posibilidades que hay de actuación sobre el modelo de financiación que queremos para el soterramiento yo dije y mantengo que hay que pensarlo entre todos hay que pensarlo entre todos y hay que saber que no estamos hablando de urbanismo solamente sino que estamos hablando de personas estamos hablando de tres barrios fundamentalmente de Delicias de Pajarillos y de Los Santos Pilarica y esas personas tienen todo el derecho a que les prestemos atención por eso creo que el problema técnico es soslayable siempre y cuando tengamos en cuenta que lo primero tienen que ser las personas que están al otro lado de la vía aunque si lo miran ellos los que estamos al otro lado de la vía somos nosotros hay una serie de desigualdades que no cabe duda y tenemos que atajarlas entre un lado y otro de la vía pero yo creo que no tiene más que ver con un problema de sostenibilidad hay un problema de sostenibilidad medioambiental por un lado las vías son desde luego y la opción que defiende Manolo Sarabia es coser la ciudad en superficie es coserla y supone un volumen de inversiones de los que ya del que ya se ha hablado que es magnífico es colosal y que va a suponer que la ciudad para poder retrotraerse al punto cero y abordar de nuevo lo que nosotros proponemos que es un soterramiento por fases pues sea un trabajo doble y una inversión doble después hay una una sostenibilidad económica yo la primera pregunta que haría es esto quién lo va a pagar el soterramiento quién lo va a pagar de qué manera lo va a pagar el ciudadano de qué manera lo tiene que pagar Valladolid y por último creo que también hay una sostenibilidad política yo de verdad apostaría y apuesto porque nos pongamos todos de acuerdo que nos sentemos como decía Miguel que hagamos un replanteamiento y empecemos de cero antes de seguir antes de avanzar con las medidas que presenta el actual equipo de gobierno para poder evitar coser la ciudad con los puentes y con las pasarelas muchas gracias Martín Oscar bueno es bastante evidente que el soterramiento se ha convertido en el asunto único para quienes no han hecho los deberes durante cuatro años no tienen un proyecto de ciudad y creen que el soterramiento va a ser lo que les va a salvar el 26 de mayo se equivocan a mí me sorprende mucho la irresponsabilidad desde la que se aborda una cuestión que es fundamentalmente económica es decir lo primero es tener voluntad lo que hace falta es tener dinero para hacer el soterramiento si hubiera 1.505 millones de euros que es lo que cuesta el soterramiento no lo digo yo lo dice Adif y lo dice el Tribunal de Cuentas de España supongo que alguno de los candidatos respetará al menos a una de estas dos instituciones 1.505 millones de euros si los hubiera se soterraría el problema es que nadie los pone y me sorprende que una persona que forma parte de uno de los gobiernos que ha suscrito el convenio de la integración ferroviaria que es la Junta de Castilla y León se permita el lujo de decir que está por el soterramiento y que está por financiarlo no sé cómo de dónde ni de qué de momento se ha comprometido a poner 74 millones de euros y nada más luego hay algunos argumentos en torno al soterramiento que son absolutamente falaces decir que suprimir la vía va a suprimir la desigualdad entre un lado y otro de la misma es una falacia la rondilla y San Pedro Regalado y barrio España son las zonas de Valladolid con renta más baja y están a este lado de la vía por tanto suprimir la vía no va a erradicar la pobreza del barrio de pajarillos ni del barrio de delicias hacen falta otras actuaciones que por cierto está poniendo en marcha el gobierno municipal certezas y parece mentira que sea la izquierda la que tenga que ponerlas aquí o al menos una parte de ella cuando nosotros llegamos al gobierno había menos 404 millones de euros en la sociedad mercantil Valladolid alta velocidad los empresarios saben muy bien cuáles son las consecuencias de esa situación hoy hay 35 millones de euros en la caja y cuando acabe el año si todas las administraciones cumplimos con las aportaciones que nos hemos comprometido habrá 70 y con eso abordaremos lo que podemos hacer en este momento esa cosa tan peyorativa que llaman túneles y pasarelas y que nosotros llamamos integrar de una vez por todas la vía en la ciudad porque llevamos muchos años hablando del soterramiento pero mientras hablamos de él el túnel de labradores no permite que pase un autobús de los que se fabrican en la actualidad los túneles de peatones están absolutamente indecentes ¿por qué? porque llevamos mucho tiempo esperando lo que no va a llegar y es hora de decírselo alto y claro a la ciudadanía mirad yo creo que proponer una en este momento un plebiscito para hablar del soterramiento es una profunda irresponsabilidad y ejemplos tenemos bien recientes los británicos han ido a un referéndum hace poco en su país ¿verdad? y los catalanes quieren ir a otro ¿y con qué? ¿con qué premisas? se le somete al pueblo a una decisión que se sabe que lleva a un callejón sin salida los ciudadanos de Valladolid claro que votarían mayoritariamente a favor del soterramiento yo el primero la cuestión es después de esa decisión ¿quién va a asumir la financiación? si el soterramiento no se ha hecho y esto es de perogrullo si no se hace es porque no se ha hecho y esto es muy fácil de entender no se hizo cuando había un 40% de deuda respecto del PIB ahora hay un 100% y no se hizo cuando el mercado inmobiliario iba como un tiro y ahora no va desde luego ni parecido y los ejemplos comparados que se ponen son falaces no son válidos en Murcia el soterramiento cuesta 250 millones de euros 150 menos de los que debíamos cuando llegamos al gobierno ¿por qué? porque es un falso túnel un túnel en trinchera que aquí en Valladolid como consecuencia del río Sgueva no se puede hacer en Vitoria no se hace el soterramiento no se ha hecho ni siquiera el estudio informativo por tanto que no se acuda a ejemplos comparados sin rigor porque no son ciertos perdón quiero corregir algún dato que ha dado Oscar brevemente Pilar sí pero vamos con la brevedad en Murcia cuesta 600 millones no 250 si está adjudicada ya la obra no no 600 millones y es público vale bueno son 100 más son 100 más 600 millones y es público de los 400 millones el ayuntamiento se comprometió a pagar 74,7 sale una media en 17 años de 4,39 y esto es así y me he leído bien el convenio y no vale 1.505 millones es otra cosa totalmente falsa no vale 1.505 no señor Puente no vale 1.505 millones se ve que el ministro de la Serna que era el que dirigía a DIF cuando ustedes gobernaban y que es el que elaboró este presupuesto se ve que nos engañó el plan Rogers y el tribunal de cuentas no entra nunca en los presupuestos ¿cómo que no? no 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 entra a mirar las cuentas examine usted el último informe del tribunal de cuentas y verá como está si no es gasto le vamos a permitir decir los datos que quería Pilar si pues eso que no son 1.505 que puede costar parecido a lo que sea de Murcia habría que hacer un estudio informativo previo que nunca se ha hecho y lo que hay que superar es también los espacios del miedo y estoy de acuerdo totalmente con el Holguín y con Martín superar los espacios del miedo el túnel hoy será ancho tendrá luces mañana estará pintado como ya ha ocurrido con el de Andrómeda y estará sin luces Oscar lo dejo brevemente no hay túnel en Andrómeda Marta Marta es Rafael Cano brevemente os permito contestar que entiendo que el satorramiento es un tema importante brevemente Oscar por alusiones no alusiones ninguna yo creo que lo que ha manifestado está digamos aludiendo a cifras que no ha contrastado pero en todo caso lo que no hay mire vamos a ver la cifra de coste del soterramiento del ferrocarril está determinada por ADIF y recogida en el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el estado en el que se encuentran las sociedades de integración ferroviaria en España por tanto ahí están las cifras yo no me las invento alguien puede entender vamos a ver alguien puede entender que si el soterramiento del ferrocarril costase lo que dice la señora del Olmo no seríamos nosotros los primeros interesados en acometerlo ¿creen ustedes que para un gobierno municipal es mejor decirle a los ciudadanos que no se puede hacer el soterramiento que hacerlo? si es que aquí lo que es más fácil de creer entiendo yo es al que dice no se puede porque todos sabemos que lo que quiere la inmensa mayoría de la ciudadanía es hacer el soterramiento por tanto es tirar piedras contra tu propio tejado decir una cosa que no es cierta y que encima te perjudica si se pudiera si esas cifras fueran las ciertas que nadie tenga ninguna duda de que cometeríamos el soterramiento Manolo ha pedido la palabra yo es una cosa muy sencilla es que ha dicho la señora del Olmo que en los barrios de ¿cuál se ha citado? en Pajarillos y Delicias hay una brecha económica y social que con el soterramiento se eliminaría vamos a ver lo ha comentado antes Oscar Puente en las si se analiza la renta de los distintos barrios de Valladolid quienes están en peores condiciones son los del norte al otro lado de la vía al mismo lado que el centro ¿qué ha pasado ahí? y realmente lo que hay que hacer son inversiones una estrategia para el este inversiones para resolver precisamente para potenciar para promocionar o para mejorar la situación económica y social por ejemplo inversiones en el 29 de octubre o inversiones en las viudas donde por cierto el otro día no estaba la señora del Olmo para debatir en algo que dice que le preocupa tanto hubo un debate en las viudas sobre las viudas y allí no estaba ha pedido la palabra a Miguel yo solo un breve comentario me parece muy triste muy peligroso que alguien que se erige en representante de una parte de la izquierda tenga miedo a dar la palabra a la ciudadanía y someter a la votación de la ciudadanía el modelo de ciudad que quiere Pilar te dejo por alusiones y terminamos el debate porque si de cada pregunta hacemos este debate yo creo que no pero bueno me han dicho dos cosas vamos a ver usted estará de acuerdo conmigo señor Sarabia que un piso que ahora vale 100.000 euros en el barrio de las delicias al lado de la vía 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 no en el barrio al lado de la vía la dejamos si mañana si mañana estuviera soterrado es el valor catastal de ese piso se multiplica por dos ¿está usted de acuerdo conmigo? al lado de la vía ¿está usted de acuerdo conmigo? no, no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque es que no se puede analizar así no, es que es falaz lo que hay que ver es el barrio no en la línea de la vía el barrio y el barrio no, el barrio de las viudas el barrio de las viudas la barriera de las viudas se soterra o no se soterra y el claro pero le estoy diciendo la inmensa mayoría no, la inmensa mayoría no, que yo creo que no que es que no es así no es verdad yo creo que sí vamos a dar la palabra perdón en Burgos se ha quitado una línea férrea recuerda cuando se sacó el ferrocarril fuera y se hizo una avenida ahí ¿qué ha pasado? es otra ciudad parece evidente parece evidente que el 29 de octubre si quitamos la vía se va a convertir en el barrio de Salamanca de Madrid de un día para otro seguro la infravivienda que hay allí si hubieran hecho una rehabilitación bien y no lavar la cara pues a lo mejor Pilar, mira el 29 de octubre lo que hizo el Partido Popular durante 8 años fue poner una oficina con 3 arquitectos antes de las elecciones para informar de una reforma y después quitarla nada más que pasaban las elecciones nosotros lo que hemos hecho ha sido empezar con las reformas y un apunte sobre la participación ciudadana para terminar sí esto de que no darle la palabra al pueblo no es ser de izquierdas en fin me parece demagógico mira nosotros tengo ahí el concejal de participación ciudadana hemos creado los presupuestos participativos lo que hacemos es le damos una cantidad a los ciudadanos le decimos no, no pero sí que es importante le decimos este es el dinero del que disponemos y esto es lo que cuesta cada proyecto y usted decide lo que no se le puede decir al ciudadano es diga usted que sí o que no sobre algo que sabemos que no tenemos dinero para financiar eso es derivar a los ciudadanos la responsabilidad que solo le compete al gobierno que ellos legítimamente han elegido cerramos aquí el debate sobre el soterramiento ha sido intenso como también he visto en el público pasamos a la siguiente pregunta que va solo dirigida al Partido Popular recuerdo que hay ahí unas esquinas marcadas unas flechas para poder indicarme con cruz y Pilar le preguntan ya que el aeropuerto en muchas ocasiones es determinante a la hora de que las empresas se instalen en Valladolid ¿cuál va a ser su posición sobre el aeropuerto de Valladolid y su peso en la comunidad autónoma con respecto al resto de aeropuertos que tenemos en Castilla y Lea? bueno vamos a ver si yo soy alcaldesa de Valladolid evidentemente no voy a poder decidir más que de una u otra manera ni siquiera porque es de AENA sobre el aeropuerto de Valladolid no voy a decidir sobre el resto de aeropuertos de Castilla y León como comprenderán si una persona es alcaldesa de una ciudad yo no voy a decidir sobre el aeropuerto de León ni el de Burgos ni el de Salamanca a mí me parece que el aeropuerto hay que potenciarlo y que hay que ver y ahí sí que digo hay que ver cuánto cuesta cuánto costaría a los vallisoletanos potenciar el aeropuerto de Valladolid porque sí recuerdo que en épocas de las vacas gordas por decirlo de alguna manera y antes de llegar la gran crisis del año 2008 y siguientes desde la Junta de Castilla y León se potenciaban todos los ayuntamientos perdón todos los aeropuertos incluso más Villanubla con el tema de Rayanet yo me comprometo a ver lo que cuesta y si es asumible para los ciudadanos el que pueda haber vuelos sobre todo internacionales para poder traer gente a Valladolid para que la gente de aquí también pueda hacer esos intercambios pues desde luego me comprometo a hacer ese estudio e incluso a ver hasta dónde podemos llegar a potenciar el aeropuerto de Villanubla me parece fundamental por ejemplo me pedían los de los hoteleros una conexión con París pues a lo mejor es la primera conexión que hay que hacer intentar cuánto cuesta qué empresa estaría dispuesta a hacer esa conexión con París y cuánto costaría al ayuntamiento hacer esa conexión y por supuesto pediría colaboración a otras administraciones porque entre otras cosas es AENA la que tiene que dar los permisos gracias por la respuesta pueden aplaudir por supuesto son libres a todo el mundo y vamos con la siguiente yo sí que le sigo pidiendo brevedad porque tenemos muchísimas preguntas y no queremos que esto se alargue tampoco toda la noche va para todos se han planteado alguna alternativa que ayuda a diversificar y mitigar la excesiva dependencia que tiene la economía de Valladolid con la industria del motor empezamos a la inversa Oscar empezamos por ti bueno ya he dicho que el sector turístico ha crecido notablemente en este mandato y ha sido fundamentalmente gracias a la aportación del gobierno municipal pero nosotros como todo el mundo sabe llevamos cuatro años trabajando en un proyecto que es el parque agroalimentario y hasta ahora la verdad es que nos hemos encontrado con poca por no decir ninguna complicidad por parte de otras administraciones especialmente por parte de la Junta de Castilla y León que por la razón que sea no ve el parque agroalimentario en Valladolid yo creo que sería importante que apostáramos por ese sector empresarial que permitiría diversificar el tejido productivo de Valladolid creemos que estamos en el lugar idóneo creemos que tenemos la ubicación idónea en el documento de la CUE se alude al entorno de CentroLid la verdad es que en el entorno de CentroLid no hay suelo y por tanto es muy complicado además no tiene salida a ferrocarril y creo que deberíamos aprovechar la zona de talleres que tiene una superficie de 250 hectáreas aproximadamente y que nos permitiría hacer un polígono un parque temático con salida al tren de mercancías que es lo que en este momento en Europa se está potenciando y que creo que sería el elemento diferencial o uno de los elementos diferenciales de ese proyecto industrial pero bueno ya digo es un proyecto enorme necesita de complicidad de otras administraciones y esperemos que del proceso electoral del 26 de mayo con los nuevos gobiernos pues haya más receptividad de la que hemos tenido hasta ahora en relación con este proyecto por parte de las mismas Gracias Oscar Martín La excesiva dependencia del sector automovilístico es una realidad en Mayadolid y yo he propuesto aquí la creación de un distrito que sea sede en los antiguos talleres de Renfe el distrito ANTA que recoja las empresas de base tecnológica y que sirva también para los servicios financieros creo que ese es un modelo por el que podemos apostar todos creo que estoy seguro de que esto va a atraer empresas y consolidaremos de esa manera empleo en Valladolid empleo de calidad crearemos nuevas empresas y se generará un ecosistema en el que las empresas de base tecnológica puedan crecer hay muchas empresas de base tecnológica como decía de vallisoletanos que se han tenido que marchar fuera de nuestra ciudad y hay otras que están en Valladolid que están deseosas de ver cómo crece esto en cuanto al parque agroalimentario mire eh ciudadanos cree yo creo estamos seguros de ello de que el señor alcalde por las declaraciones que hemos visto últimamente ha intentado rectificar en algunos puntos porque hemos pasado cuatro años sin ver que crecía el proyecto es un proyecto con el que yo estoy absolutamente de acuerdo señor alcalde creo que es oportuno que Valladolid diversifique tenemos todos los recursos pero lo que tenemos que tener también es la capacidad de negociación y creo que ahí a lo mejor no no ha tenido el alcalde la cintura para hablar con los empresarios del sector y para convencerles creo que no ha sido atractivo yo creo que ha sido excesivamente paternalista opinar sobre la ubicación antes de hablar con ellos sé que me he hablado antes de la mesa del diálogo social sé que el alcalde cree que tiene la capacidad de negociar pero yo creo que en muchas ocasiones hay que saber escuchar y eso es una virtud que ciudadanos y que yo personalmente perdón el tabaco señores hay que dejarlo hay que dejarlo vamos terminando creo que ciudadanos y yo en particular me comprometo a asumir en la próxima legislatura perfecto Miguel es indudable como han mencionado los anteriores compañeros la dependencia que tiene Valladolid del tejido industrial automovilístico tampoco nos volvamos locos quiero decir nosotros por ejemplo en nuestro programa a nivel estatal llevamos que haya un aumento de hasta el 25% de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles en el 2025 un 70% en el 2030 para aproximarnos al objetivo del 100% en el 2040 tenemos todavía 20 años por delante para poder llevar a cabo un desenganche o una actualización de la industria automovilística para adaptarse a los nuevos tiempos que tampoco nos volvamos locos evidentemente Valladolid es la cuna del idioma castellano creo que es una cosa que deberíamos potenciar en Valladolid no solo en Valladolid sino también no nos olvidemos de la provincia que es muy importante en el documento está recogido también el desarrollo turístico conjunto con la provincia un turismo cultural de calidad un turismo basado en el lenguaje un turismo basado en nuestro medio no nos olvidemos estamos en Castilla y León estamos en un medio con un patrimonio muy importante cultural histórico con la agricultura eso no podemos olvidarlo y Valladolid no puede convertirse simplemente en una ciudad urbanita y dejar de lado todo lo que es nuestra historia entonces creo que hay mimbres suficientes para desarrollar un poco el tejido turístico empresarial en esta ciudad desenganchándonos poco a poco del tema automovilístico perfecto Pilar bueno yo desde luego lo primero que y que ahí lo hemos se ha hecho desde la Junta de Castilla y León ha sido consolidar el sector automovilístico porque aquí no hay que darlo todo por hecho es un sector maduro pero que está en continua innovación y que gracias al apoyo que se le ha dado desde la Junta de Castilla y León a empresas como Renault o Iveco o Michelin se les ha ayudado a hacer innovación están aquí en Valladolid se les ha aprobado planes estratégicos pues ahora mismo lo que están haciendo es cambiando también sus modelos se ha hecho un parque de proveedores y eso lo conocen ustedes perfectamente porque lo primero como digo es consolidar una industria lo damos todo por hecho que cuánto peso tiene pero y si no estuviera la industria del automóvil aquí sería un drama o sea que primera actuación consolidar la industria del automóvil se les ha aprobado planes estratégicos para que hagan I más de más I hagan un cambio en su estructura productiva de hecho que Renault va a producir ya el primer coche híbrido con baterías que se van a producir en Castilla y León por lo tanto estamos hablando de que es un sector que progresa y que cambia y que innova que este sector se consolida y lo vamos a consolidar con el último plan industrial por muchos años eso es así que hay que diversificar yo entiendo que también pero sectores los que son tradicionales consolidados en Castilla y León el sector agroalimentario evidentemente es un sector que requiere de todo el apoyo de todas las administraciones públicas y bueno pues para que haya industrias de ese sector da igual que haya parque que no lo importante es que haya un suelo industrial donde esas industrias puedan estar con facilidades y también hay otros sectores que a mí me gustaría destacar el sector de las TIC el sector innovador yo llevamos en el programa a pesar de que dicen si lo he ido anunciando en la prensa el fomentar lo que es el sector de las TIC que es muy importante ¿por qué? pues porque es el presente es el futuro de la industria 4.0 todo se basa precisamente en la digitalización y en el uso de las TIC hay que potenciar el eSport en Valladolid que es necesario totalmente todo el tema de videojuegos hacer aquí lo que hemos llamado lo he llamado en mi programa distritos de innovación o sea me ha ido ya si pero yo no he sido pero tienes que ir terminando no pero bueno solamente decirle distritos de innovación porque ese sector es emergente y es necesario totalmente en nuestra ciudad tenerlo y hacer posible como no necesitan mucho espacio en edificios vacíos que hay ahora mismo en el centro de la ciudad en el arco de ladrillo en el polígono de Argales es que hay montones de espacios donde pueden estar esta gente innovadora hay que saber atraerlos gracias Manol bueno vamos a ver es curioso lo de la señora de los mosles le dice ¿cómo se puede buscar una alternativa una diferenciación que no haya tanta dependencia del sector de la automoción y dice el sector de la automoción hay que apoyarlo que si hombre y habla del parque de proveedores lo conocemos perfectamente pero ¿cuál es la alternativa? entonces por supuesto se puede hablar de muchas cosas de muchos sectores se ha hablado del turismo se puede hablar también del comercio de proximidad sin ninguna duda de la economía social hay muchas cosas pero con potencia yo creo que lo que se está planteando es el proyecto del parque agroalimentario y logístico si el tema es el de la logística si no solo es el agroalimentario es la logística por eso va en la estación por eso va en la nueva estación de mercancías y por eso estamos hablando con Adip desde hace tiempo para desarrollar el acceso a las vías desde parte del nuevo parque agroalimentario y logístico de manera que no solamente es el tema agroalimentario sino también me parece que es fundamental el logístico hay estudios de logística que demuestran la enorme potencialidad de Valladolid en el campo logístico por eso yo creo que también eso hay que potenciarlo y tenemos el espacio y tenemos las condiciones sino lo fundamental para la logística y el transporte de mercancías lo tenemos o lo vamos a tener la estación de mercancías no está pero está prevista ese es el tema yo creo que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta y por cierto en el parque agroalimentario hemos estado al habla con numerosas empresas con la junta de Castilla y León es verdad yo estuve con la consejera también y ha sido un fiasco total ¿conmigo? no, 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 no con la consejera de agricultura precisamente claro y entonces y con Vitartis y el problema fundamental ha sido un problema de desarrollo un problema técnico pero no es un problema de falta de diálogo porque no lo hay si es que no lo hay entonces por eso yo creo que es un esfuerzo que hay que hacer que va a medio plazo y que es importante y vuelvo a insistir en la logística muchas gracias Manolo estoy intentando más o menos leer casi todas las preguntas porque hay muchas que se repiten que están me han dejado otra entonces por intentar sacar los mayores temas posibles en este momento de preguntas que la verdad que se nos está yendo pero también estaba para todos y tiene varias preguntas así que concisión y brevedad les pido a todos empezamos ahora también a la inversa por Manolo si no te importa Manolo están valorando los candidatos soluciones para impulsar el comercio y la hostelería en el centro de la ciudad entre semana ¿hay algún plan estratégico entre los candidatos con la contaminación? ¿pasará por cortar el tráfico? Bueno muchas brevedad me toca el soterramiento me toca vamos a ver a ver antes lo he comentado para 2023 la ley de transición ecológica la ley de del cambio climático exige que se determinen en las ciudades mayores de 50.000 habitantes zonas de pocas emisiones de bajas emisiones hay que determinarlo y entonces las zonas de bajas emisiones están relacionadas con el fundamentalmente no solo pero fundamentalmente con el transporte motorizado de manera que eso lo que lo que tenemos previsto es lo comenté antes hacer una primero un estudio un estudio a partir de los datos de contaminación y a partir también de los datos de movilidad para ver cuáles son las calles no es un ámbito enorme sino es para ver cuáles son las calles y las zonas los ámbitos en los cuales es más relevante donde incide más y donde más necesaria sería la definición de zonas de bajas emisiones y hacer una mesa en la que estuviesen las administraciones pero que estuviesen también los implicados es decir hosteleros asociaciones etcétera todos los presentes en los distintos consejos de la ciudad y entonces con esa mesa definir cuál sería el ámbito y ver también los plazos de implantación yo creo que eso es necesario y es algo que va a ser necesario llevarlo a cabo tan necesario como se puede recordar los que tenemos ya cierta edad pues recuerdo bien cuando se patronalizó la calle Santiago y la calle Mantería que había muchas resistencias y sin embargo luego ha sido una ventaja y se ha visto bien y la declaración de una zona de bajas emisiones bien estudiada y bien definida creo que es necesario y ya digo que la ley nos lo va a exigir gracias Manolo Pilar pero verdad también por favor no sé si ahora mismo creo que la ley de cambio climático todavía no está aprobada existe un proyecto de ley pero no ha sido aprobada en el congreso de los diputados por lo tanto vamos a ver qué ley se aprueba y en qué términos yo desde luego no soy partidaria de prohibir no me gusta prohibir nada me gusta motivar me gusta incentivar me gusta sensibilizar pero no me gusta pero nada nada prohibir entonces yo desde luego estoy en contra de los cortes de tráfico en el centro creo que hay sitios de la ciudad que están más contaminados que no sé hay que hacer una planificación y en eso estoy de acuerdo con Sarabia en reunirnos con todos los sectores implicados para hacer una una planificación para tener una ciudad mucho más sostenible mucho más amable desde el punto de vista ambiental y para eso hay que ir poniendo medidas y hacer una planificación es decir más espacios verdes más árboles más eficiencia energética en los edificios porque es necesario más cambios de fuentes fósiles a fuentes renovables que se puede hacer y motivar e incentivar para que eso sea así más redes de calor como es la que se ha hecho en la universidad y que ahora da también calor al clínico con biomasa bueno en definitiva hacer una prevención una serie de reuniones para entre todos determinar con una planificación adecuada qué es lo que dónde hay que restringir cómo hay que restringirlo evidentemente hacerlo compatible además con el uso o sea prohibir el uso del coche no tiene que ser una alternativa y no tiene que ser una obligación coger el coche habrá que potenciar el transporte inteligente el transporte urbano de manera inteligente con el área metropolitana cómo vieron la gente de arroyo y al final hablamos de colaboración entre todos a Valladolid si no tienes unos buenos sistemas de transporte potenciar lo que es la mancomunidad con esos servicios de transporte mejorados y en definitiva y hacer una ciudad donde todos podamos estar a gusto todos igual los peatones los patinetes las bicis y también los vehículos particulares por supuesto los taxistas y el transporte público gracias gracias Pilar yo creo que no solo es un problema legislativo tardará lo que tarde en llegar la legislación a obligarnos pero sí que es verdad que tenemos que ser pioneros y empezar a tomar medidas o al final nos pillará el toro me refería también a eso a que no es un problema puramente legislativo es un problema de salud pública los datos recientes que hay estudios sobre la contaminación atmosférica que hablan la ONS y el Instituto de Salud Carlos III hablan de que aproximadamente 30.000 personas mueren de forma prematura en España y en Valladolid y en Sualford unas 225 es un problema de salud pública eso no lo podemos olvidar nosotros proponemos medidas de pacificación del tráfico y eso se consigue lógicamente reduciendo la velocidad a 30 kilómetros por hora se está imponiendo en la mayoría de las ciudades europeas tenemos los ejemplos de Victoria de Florencia de Copenhague en Pontevedra por ejemplo con la limitación de la velocidad y con la peotonalización de las calles ha provocado por ejemplo que el 70% de los desplazamientos sean a pie o en bicicleta reduciéndose las emisiones de dióxido de carbón un 70% y las víctimas de accidentes mortales de 33 vuelve a ser un problema de salud pública hay que tener en cuenta que Valladolid es una ciudad muy cómoda para viajar para moverse en bicicleta podemos recorrerla de punta de un lado a otro en 30 minutos aproximadamente salvo la zona de parquesol lógicamente por la subida y hay que incentivarlo no consiste en prohibir el tráfico pero sí en incentivar otras medidas de desplazamiento mucho más ecológicas mucho más mantenimiento y mucho más sanas para la ciudadanía hay que gestionar la demanda es fundamental reducir la dispersión urbana y en eso como comentábamos al principio creo que el plan general de ordenación urbana va en el sentido de hacer una ciudad mucho más compacta hay que potenciar el comercio de proximidad que al final lo que facilita es que uno no tenga que coger el coche hay que fomentar la creación o el desarrollo de los barrios diversos con empleo comercio y vivienda que generen menos desplazamientos hay que ofrecer muchas más plazas de aparcamiento disuasorio que tengan una intermodalidad de tal forma de que uno pueda aparcar en la periferia y pueda moverse tranquilamente y sin problemas en autobús en bicicleta al centro de la ciudad entonces nosotros apostamos por una ciudad mucho más amable una ciudad sin humos una ciudad que tenga un centro peatonal y que progresivamente vayamos peatonalizando cada vez más calles gracias Miguel Martín bueno yo creo que podemos convenir todos en que nos enfrentamos a un problema serio que es la sostenibilidad pero la sostenibilidad de muchas más cosas que no solo es el medio ambiente a mi me llama mucho la atención cuando se habla de la bicicleta en una ciudad que está envejeciendo pues a pasos agigantados yo sinceramente no veo a una persona de 80 años de 78 años y cada vez hay más personas de 80 y más años trasladándose en bicicleta por Valladolid lo que creo es que hay que buscar medios alternativos medios alternativos como por ejemplo los aparcamientos disfasorios nosotros no somos partidarios de cerrar el centro sino de tener unos datos que sean fiables y medibles creemos que no podemos establecer una almendra en Valladolid sin tener en cuenta lo que tenemos alrededor yo creo que las estaciones que dan los niveles más altos no son precisamente las estaciones del centro sino que son aquellas estaciones que están actualmente creo que en Arco de Ladrillo y en La Ronda a la altura de Michelin que tampoco sé por qué están ahí las estaciones sino están en otros sitios que a lo mejor tienen más sentido Manolo Sarabia hablaba de la peatonalización de la calle Santiago y de la calle Mantería pues mire si hablamos del comercio de proximidad no son el mejor ejemplo ni la calle Santiago ni la calle Mantería la calle Santiago y la calle Mantería desafortunadamente están convirtiéndose en lugares donde vienen las grandes empresas y el comercio de toda la vida está desapareciendo en la calle Mantería lo hemos visto en la calle Santiago lo hemos visto solo tenemos que salir y dar un paseo un problema de salud pública si fuera un problema de salud pública no estaríamos a veces negociando con los comerciantes cuando se cierra y cuando no se cierra el centro creo que lo importante es saber que el centro se tiene que cerrar o no se tiene que cerrar hablaba Miguel de la transición cuando hablábamos de los vehículos de motor de la transición de la excesiva dependencia de esto yo estoy con la señora del Olmo creo sinceramente que no tenemos que pensar en el 2023 tenemos que pensar en mucho más cerca y a la vez en mucho más lejos en mucho más cerca en cuanto a las medidas que necesitamos en las medidas que necesitamos para las alternativas y en mucho más lejos en la sostenibilidad del comercio y de las industrias que tenemos en el centro de la ciudad muchas gracias opinas bueno lo primero en torno al comercio que tenemos que tener claro es por qué está el comercio así y por qué ha llegado a esta situación el comercio de proximidad hay cosas que han sucedido en los últimos años que son la propia dinámica de la vida de la tecnología el comercio electrónico que evidentemente están perjudicando al comercio de proximidad pero también se han tomado decisiones en esta ciudad y en este entorno que han sido gravemente lesivas para el comercio y conviene que la recordemos se ha hecho una apuesta claramente decidida por parte de algunos por los grandes centros comerciales que están dañando seriamente que han dañado seriamente al pequeño comercio y quien ha hecho esa apuesta tiene nombre y apellidos se ha apostado por la dispersión de las sedes administrativas el caso paradigmático por encima de todos el de la famosa perla negra un edificio que estaba en la calle Duque de la Victoria y que se ha llevado a un páramo perdido de la mano de Dios donde todo el efecto que generaba ese equipamiento sobre el entorno se ha perdido y se ha ido a ninguna parte no voy a hablar de otras connotaciones que ha tenido esa operación se ha apostado por la liberalización de los horarios comerciales dañando claramente al pequeño comerciante y beneficiando claramente a las grandes superficies que son las únicas que pueden competir en ese escenario claro la pregunta que cabría lanzar aquí es por qué la Junta de Castilla y León se ha negado tanto que hablan de diálogo con los empresarios a aceptar la propuesta que hacen los empresarios del comercio de Valladolid de que sean sólo 12 los festivos que se abran en nuestra ciudad 12 que es la petición que ha hecho el ayuntamiento sumándose a la del comercio de la ciudad pues no han tenido que ser 16 los que al final se han impuesto al sector en beneficio exclusivamente de quienes se pueden permitir el lujo de tener una amplia plantilla que trabaje los domingos y que trabaje los festivos y esto se consigue ¿cómo se cambian estas cosas? pues con decisiones racionales manteniendo los equipamientos públicos en el centro de ahí la pelea por mantener la ciudad de la justicia en el centro se consigue también apostando por proteger al pequeño comercio con esos horarios comerciales y se consigue y espero que lo consigamos en el próximo mandato elaborando de una vez por todas ese plan estratégico del comercio en el seno de la mesa del comercio de Valladolid en el diálogo porque yo no le he oído al presidente de Abadeco ni al de FECOSVA quejarse de la falta de interlocución o de la falta de diálogo del ayuntamiento con los comerciantes de la ciudad si les he oído decir que la Junta de Castilla y León no les ha recibido en tres años se lo he oído concretamente al presidente de Abadeco por tanto el camino se demuestra andando con diálogo y con medidas protectoras protectoras del pequeño comercio respecto del tema de la contaminación ambiental todas las ciudades estamos enfrascadas en un proceso de transición de las energías fósiles a la movilidad limpia a la movilidad 100% limpia y hay que desarrollar toda una agenda de medidas en el medio y en el largo plazo de transformación de las flotas de la flota pública de las flotas privadas en flotas limpias pero mientras eso llega habrá episodios de contaminación graves en nuestras ciudades y ante eso ¿qué hacemos? nosotros hemos puesto un plan encima de la mesa un plan Martín que da resultado cuando se corta el tráfico en la almendra central se reduce el nivel de emisiones que se detectan en todas las estaciones de la ciudad en todas en la de Arco Ladrillo también conviene que eso lo estudiemos ¿cuál es la alternativa? ninguna no hay alternativa en este momento encima de la mesa por parte de ningún partido de los que dice que ellos no cortan el tráfico para reducir los niveles de emisiones cuando son especialmente graves para la salud de los ciudadanos nosotros ante eso desde luego tenemos claro que la salud de la ciudadanía es lo primero y es lo primero que tenemos que proteger gracias Oscar esta es una pregunta muy repetida por eso voy a dejar un segundo a Manolo brevísimamente muy brevemente que sé que lo haces cuando ha dicho Martín lo de la calle Santiago y la calle Mantería no sé si está diciendo que vuelvan a entrar los coches no lo sé segundo respecto a Miguel me gusta me gusta que esta vez Miguel me gusta que esta vez haya cogido referencias europeas esta vez sí muchas me gusta y luego respecto a a Pilar del Olmo ha dicho ha hablado del transporte público y si me gustaría antes no lo he citado nosotros llamamos a la propuesta que llevamos en nuestro programa Valladolid Respira y creemos que tiene que ser la creación de las zonas de bajas emisiones junto a la potenciación del transporte público y por eso la aportación que tiene actualmente el ayuntamiento anual a UBASA que son 15 millones de euros proponemos subirla a 20 millones de euros 30 segundos es lo que le he dejado 30 segundos te permito por alusiones por supuesto que no estoy a favor de la despeatonalización de las calles Mantería y Santiago lo único que digo es que tengamos en cuenta que el cierre al tráfico en muchas ocasiones bien sea por peatonalización bien sea por medidas que yo entiendo que son medidas excepcionales no es favorable al pequeño comercio al comercio de proximidad tengámoslo en cuenta Pilar otros 30 segundos 30 segundos para decir primero que no es cierto que no se ha reunido la dirección de comercio con los comerciantes como usted lo ha dicho se lo reprochaban a la consejera yo no lo quería decir porque la consejera es la candidata ahora por eso no lo quería decir 30 segundos la permitimos yo también me he reunido y aquí hay testigos bueno ya pero que no es cierto lo que ha dicho entonces el que miente es el presidente de la barra no no yo he estado con él y bueno vamos a ver Pilar por favor bueno y y respecto a a que cuando se cierra el tráfico del centro se mejora el medioambiente si se cierra el de cualquier otra parte de la ciudad o corta el tráfico entero en Valladolid también mejora el medioambiente pero bueno yo creo que empeora mucho la calidad de vida de los comerciantes y de los hosteleros que viven en el centro también gracias Pilar vamos a seguir avanzando porque si no pueden aplaudir y saben que hay libertad hay una pregunta que me voy a permitir el contestar yo que dice que por qué no está Javier García candidato de Vox en el debate se le ha invitado y ha declinado la invitación así que también que lo sepa absolutamente todo el mundo para eso están aquí las ah no no te había visto Javier perdóname eso después se habla con Zubé yo son los datos que manejaba gracias Javier por la información por alusiones también gracias Javier seguimos adelante vamos con otra pregunta también para todos están haciéndolo muy bien la verdad con tiempos pero sí que me gustaría si pudiera ser mayor brevedad por intentar meter más preguntas van a aplicar algún tipo de ventaja fiscal dirigida a facilitar la atracción de empresas creo que hemos empezado antes por Oscar vamos a ver los impuestos municipales si planteamos los impuestos municipales como reduciéndolos como captadores de inversión nos estamos engañando el peso del fiscal de los impuestos municipales sobre una empresa es mínimo es bajísimo nosotros lo que tenemos que hacer es acelerar al máximo las gestiones acelerar las licencias sentarnos para encontrar soluciones búsquedas de suelo búsqueda de espacios pero los impuestos municipales sinceramente creo que no inciden a la hora de decidirse a un empresario invertir o no en una ciudad y los de esta ciudad son especialmente bajos quiero recordarlo han estado congelados durante los últimos cuatro años en fin no son unos impuestos significativos para que sean una traba para la implantación de empresas en nuestra ciudad perfecto Martín las respuestas sí yo me comprometo a que las empresas que se asienten en Valladolid vean reducida su presión fiscal durante los primeros dos años de establecimiento de verdad es para nosotros y para mí especialmente un punto que creo que puede servir como motor y palanca de cambio creo que los empresarios y los industriales pueden saber o sabrán cuando vean que forma de gobierno queremos para la ciudad que esto es un camino a desarrollar entonces la pregunta es sí los primeros dos años Miguel yo creo que es evidente que todos sabemos para qué están los impuestos sin impuestos no hay servicios públicos sin impuestos no hay mantenimiento de los servicios sociales entonces voy a estar de acuerdo con Óscar en que evidentemente creo que los empresarios para venir a Valladolid creo que su principal objetivo no es ver la tasa de impuestos sino que se basará mucho más en ver los planes de movilidad ver el tema del soterramiento las oportunidades que pueda deparar el mercado de Valladolid y de la provincia y desde aquí a la comunidad unas buenas infraestructuras unas buenas infraestructuras tecnológicas y creo que en principio lógicamente los impuestos están para pagarlos y para mantener los servicios sociales gracias Miguel Pilar sí yo lo que he comprometido es que en los 100 primeros días repasaré todos los impuestos municipales creo que sí que se subió el IBI y el IAE a las grandes empresas en esta legislatura el impuesto de circulación ahora mismo es de los más altos de España en Valladolid y yo quiero y también se diferencia entre lo que es el impuesto al diésel y a la gasolina cuando realmente un coche nuevo diésel y gasolina contaminan parecido no tiene sentido penalizar ningún tipo de tecnología y tengo también el programa tasas cero a los autónomos y micropymes que creen empleo en Valladolid no todo el tiempo evidentemente será tasas cero que decir impuestos y tasas durante un plazo temporal que tengo que ver si son tres años o cinco años y evidentemente también coincido que son muy importantes las infraestructuras pero esa es mi propuesta fiscal entre otras Manuel sí pues realmente nosotros lo que hemos planteado hay que recordar ya se ha dicho aquí que los impuestos son redistributivos fundamentalmente es para la política para los servicios sociales y para la redistribución también de la riqueza por tanto no es lo mismo una gran empresa con grandes beneficios que unas pequeñas empresas con gran creación de empleo o gran creación de beneficios sociales entonces por lo tanto yo creo que eso hay que matizarlo y desde ese punto de vista nosotros lo que proponemos es continuar con un programa que hay que potenciar que es el de la posibilidad de ofrecer suelos en buenas condiciones o por un periodo determinado para determinadas pequeñas empresas pequeñas o medianas vinculado al empleo social y a la creación de empleo yo creo que esa es la diferenciación y ese es el tema fundamental gracias gracias por la brevedad a todos si lo podemos hacer así yo creo que continuamos con más preguntas también para todos empezamos por ti Manolo ¿tienen en sus programas propuestas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad o en riesgo de expulsión social? sí lo fundamental es en este tema es el cumplimiento de la ley y el control del cumplimiento de la ley yo creo que hay unas exigencias que se cumplen en muy pocas empresas en general y que hay que ser más exigentes en que se cumplan las tasas o los índices de cumplimiento para las personas con discapacidad si nosotros apagamos por meter cláusulas sociales en la contratación como ya tenemos establecido en la Junta de Castilla y León donde en los contratos administrativos se beneficie precisamente aquellas empresas que tengan unas más personas con discapacidad incluso si es centro especial de empleo se favorecerá la contratación del ayuntamiento con ese tipo de instituciones Miguel pues yo creo que es evidente que las normativas no se cumplen estrictamente como dice Manolo hay que acabar con los contratos en fraude de ley hay que ser muy vigilante con los contratos temporales hay que hacer cada vez más dar mayor estabilidad a los contratos indefinidos y lógicamente cuando consigamos todo eso con el cumplimiento de la ley simplemente se consigue cumpliendo la ley y con una con una inspección como como tendría que funcionar solo con eso conseguiremos que no haya ningún problema y que se fomente la contratación de todo el personal en riesgo de todas las personas en riesgo de exclusión social con discapacidad funcional que creo que es una cosa muy importante en Valladolid Martín Contemplo en el programa claramente esta realidad es algo que nos preocupa especialmente creemos que los canales públicos de empleo funcionan solamente a medias o no funcionan bien del todo y con estas personas hay que trabajar específicamente diseñando planes de empleo personalizados programas específicos que atiendan sus necesidades en la búsqueda activa de empleo y en su inserción Muchas gracias Oscar Bueno yo creo que básicamente estamos todos de acuerdo se trata fundamentalmente en este momento de cumplir la ley cosa que por cierto ninguna administración y tengo que entornar en el mea culpa estamos haciendo no estamos cumpliendo con las ratios que nos exige la ley en ocasiones por dificultades porque no siempre es posible adjudicar contratos a centros especiales de empleo en determinadas cosas también hay determinados contratos en los que es difícil la inserción de personas con discapacidad y bueno lo que tenemos que hacer sobre todo es ser vigilantes a la hora de cumplir la ley en los contratos públicos y es algo que como digo de momento no estamos haciendo en las administraciones pues por terminar gracias por la brevedad había dicho que iba a intentar que durase hora y media el debate voy a hacer la última pregunta y terminaremos con ese cierre también para todos empezamos ahora por Oscar si no me equivoco si la tendencia general es que la FP avance por la línea de la FP dual ¿cómo contemplan estas actuaciones en sus programas políticos? Bueno es una competencia que no es municipal por tanto difícil contestar a esa pregunta si digo y yo creo que nosotros nos lo vamos a plantear de cara al plan de empleo del próximo mandato nosotros tenemos una línea de becas en empresas de prácticas en empresas de alumnos postgraduados de nuestra universidad y no estaría de más empezar a plantearse una línea similar para alumnos de FP yo creo que sería interesante el poner en conexión a las empresas con los alumnos de la FP a través de nuestra agencia de desarrollo y en el marco del plan de empleo municipal que hemos venido desarrollando en los últimos cuatro años pero insisto es una competencia que no es de carácter municipal el programa de ciudadanos el programa que lidero contempla el plan de empleo joven un plan de empleo joven en el que la formación dual pasa a tener un carácter central creo que el ayuntamiento sí que puede hacer algo más puede ponerse a liderar los convenios con aquellas empresas que últimamente son las que tienen que dar la formación a los estudiantes de formación profesional dual y establecer convenios y contratos con esas empresas que últimamente sean las que se vinculen a los programas con los que los estudiantes van a formarse creo por otro lado que tenemos otro problema con el programa municipal de prácticas no laborales en la actualidad tenemos 95 becas y el alcalde no me corrige que se han puesto en marcha de este año y sé que o he creído leer que se está pagando 650 euros a los a los perceptores de estas becas por 8 horas de jornada laboral y los seguros sociales y los seguros sociales creo que está justo en el límite del salario mínimo interprofesional yo no sé si el alcalde ve estas becas y los los miembros del equipo de gobierno ven estas becas este programa de ayudas lo suficientemente incentivador para aquellas personas que tienen que hacerlo entonces a mí me gustaría que le diésemos una vuelta gracias Martín si me permites bueno rapidísimamente Oscar bueno son 650 euros y la seguridad social que son 650 euros más de los que había y seguros sociales que antes tampoco se pagaban es decir lo que el ayuntamiento no va a hacer de ninguna manera es mencionar programas de prácticas de alumnos en empresas sin cobrar y sin seguridad social que podemos estudiar las cantidades y podemos estudiar claro podemos estudiarlo todo pero creo que es el programa y desde luego dentro de las responsabilidades municipales más importante que se ha hecho en esta materia en muchos años y que antes no existía gracias Oscar Miguel yo como comentaba Oscar no es una competencia municipal pero lo que sí que es verdad es que la incorporación de los alumnos al ámbito laboral debe estar claramente regulada y protegida para que no se conviertan en mano de obra barata las prácticas externas tienen que estar incluidas en los planes de estudio tienen que ser formativas tienen que estar tuteladas profesionalmente y retribuidas al menos conforme al salario mínimo interprofesional según el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de 5 horas eso llevamos en el programa estatal y lógicamente creo que es lo que quiero recalcar una cosa son 4 horas de formación y 4 de trabajo es decir no son 8 horas de jornada laboral trabajando ¿has terminado Miguel? Pilar bueno nosotros para la FP Dual también abogamos por es verdad que no es una competencia de la educación es compartida del Estado Junta Castilla y León pero yo creo que el ayuntamiento también debe intervenir en una especie de mediación entre lo que son los centros de formación profesional y las empresas incentivándolas y motivándolas de alguna manera para que intenten llegar a acuerdos con estos centros de formación igual con las universidades porque es tan importante la FP Dual como las universidades las universidades las dos que hay en Valladolid sería muy interesante que el ayuntamiento estuviera más conectado precisamente con el mundo universitario para que bueno pues que se pueda hacer lo que ha hecho la Universidad de Valladolid en un programa que ha hecho la Junta con la Junta de Castilla y León que es crear 63 startups yo creo que eso es fundamental para uno de los objetivos que es dar la vuelta a la economía y hacerla más innovadora Manuel gracias Pilar si nosotros lo que llevamos es inserción laboral según el tipo de destinatario mediante planes de formación talleres participativos becas de formación práctica y remunerada para jóvenes y recualificación de trabajadores o trabajadoras en diferentes sectores de manera que un plan de empleo local que recogería algo de lo que se ha dicho y tendría mayor incidencia en este campo perfecto muchísimas gracias siento de verdad todas estas preguntas que se van a quedar en el tintero mis compañeros de los medios tienen después a disposición a todos los candidatos para que después mañana en radios, periódicos y televisión también si quieren pues a lo mejor puedan ver contestadas algunas de estas preguntas vamos a cerrar ya vamos a terminar con ese turno de cierre recuerdo que se ha hecho por sorteo dos minutos voy a ser muy estricta para que todo el mundo tenga también igualdad de condiciones y el primero si no me equivoco también Manolo te ha tocado a ti la suerte esta vez de empezar así que cuando quieras empezamos en fin bueno allá voy hace cuatro años nosotros en Valladolid toma la palabra era una incógnita como podríamos gobernar había prejuicios sobre si íbamos a si la ciudad iba a seguir funcionando iba a funcionar mejor iba a tener algún tipo de dificultad es evidente que después de estos cuatro años la experiencia ha demostrado nuestra aptitud para gobernar para gobernar bien y que la ciudad está funcionando yo creo que con unos niveles económicos y unos niveles aquí se habla de economía y empleo que yo creo que son bastante razonables a la vista también de cómo está la situación del resto de la región y del país yo creo que es bueno hemos sabido entendernos hemos sabido dialogar y además dialogar con quienes piensan lo contrario de lo que pensamos nosotros que es lo que hay que hacer no es dialogar con quien piensa como tú es muy fácil con quien piensa de una manera diferente y yo creo que hemos tenido una actitud muy constructiva en pro de ir construyendo una ciudad amable lo que proponemos ahora es que no nos conformamos con lo que hay sino que hay que profundizar en este cambio de rumbo que creo que se ha producido en estos años ya digo hemos sabido entendernos son unas propuestas muy pegadas al terreno las que hacemos unas propuestas realizables y sensatas desde mi punto de vista que están prácticamente creo que se puede decir garantizadas que son que no nos conformamos y que están hechas desde Valladolid para Valladolid no dependemos como saben es una formación municipalista no dependemos de las decisiones de ningún partido estatal ni de ninguna formación de la corte de Madrid y finalmente de Valladolid y para Valladolid y lo que queremos es creo que si se puede decir una palabra que lo identifica lo hemos venido diciendo desde hace ya bastantes años es ir construyendo una ciudad más amable muchísimas gracias Manuel por ajustarte a los tiempos Manuel Serrabia Valladolid tomó la palabra para el primero el segundo de Ciudadanos Martín Fernández muchas gracias Ciudadanos es el partido de los emprendedores de los que quieren crear y consolidar empleo de los que quieren un futuro para Valladolid para su ciudad y ese futuro pasa por tener alternativas por generar soluciones no pasa por seguir enquistando problemas por vivir en la malancolía de estos años pasados en la inacción de otros posibles cuatro años instalados en la nada ustedes que son empresarios pregúntense ¿cuál es el valor el valor añadido que han aportado a esta ciudad los años anteriores? creo que todos me podrán responder lo mismo ¿valor añadido? ninguno Valladolid necesita un impulso y Ciudadanos es quien se lo puede dar porque Ciudadanos es el partido del centro el partido que no mira a los lados ni mira al pasado es el partido que mira al frente para crecer y hacer crecer yo creo en este proyecto estoy en este proyecto absolutamente involucrado y les invito a que crean en este proyecto conmigo muchísimas gracias por la verdad también Martín ahora es el turno de la candidata por el partido popular Pilar del Olmo muchas gracias mi propuesta es de diálogo de colaboración con otras administraciones públicas sin otras administraciones públicas difícilmente van a salir aquellos proyectos que nos proponemos como es ganar en calidad de vida sobre todo para todas las personas y sobre todo generar más empleo y por supuesto imposible si no colaboramos con otras administraciones que salga adelante el proyecto más importante para Valladolid que es el soterramiento pero una de las cosas también en la que vamos a hacer muchísimo hincapié es en conseguir ese empleo a los jóvenes a los jóvenes estamos perdiendo población para nosotros es fundamental que Valladolid sea una ciudad atractiva para atraer no solamente para que nuestros jóvenes se queden sino para atraer jóvenes de fuera y para ellos es muy importante las políticas de empleo y de vivienda y por último decir que tenemos que poner en valor lo que es Valladolid una ciudad con muchísimas posibilidades una ciudad con mucha riqueza y yo termino diciendo me siento orgullosa de ser de aquí de ser de Valladolid y la verdad es que me siento muy orgullosa de tener la ciudad que es la capital del vino la lengua española las tapas y por supuesto orgullosa como digo de todo lo que representa nuestra ciudad y nuestra historia gracias Pilar turno ahora de Miguel Holguín de Podemos bueno pues nuestro programa está basado y centrado en las personas en las personas que día a día ven como su ciudad se va quedando atrás en la consideración que hacia ella tiene el gobierno de la nación no queremos ni podemos estar por detrás de Vitoria Murcia o Santander no lo merecemos en un foro como este no podemos dejar de decir que el 26M nos jugamos mucho como ciudad un presente y un futuro para nosotras para nuestras mayores y para nuestras hijas una ciudad con una visión de conjunto donde los valores como la ética el ecologismo el feminismo la economía colaborativa nos hagan poder sentirnos orgullosos de ser parte viva de ella el 26M Podemos tiene un compromiso con todas las vecinas y vecinos de esta ciudad estamos aquí y estaremos en el ayuntamiento para llevar adelante lo que nos pidan las vallisoletanas y los vallisoletanos alejados de tactismos políticos y de pactos sotoboche entre los que se arrogan la representación de la izquierda y la revolución naranja defenderemos que se les entreguen las decisiones fundamentales de ciudad a ellas lejos del paternalismo porque eso es el municipalismo y lejos del no se puede porque ya saben con nosotras si se puede Muchas gracias también a Miguel Sierra el turno Oscar Puente del Partido Socialista Nosotros hemos gestionado durante cuatro años la diversidad y la pluralidad y lo hemos hecho bien y hemos gobernado para todos sin sectarismos lo hemos hecho desde las convicciones pero teniendo muy claro que nosotros gobernábamos para toda la ciudad para los que nos votan y para los que no yo creo que ese ha sido un elemento diferencial importante respecto de lo que vivimos durante cuatro mandatos consecutivos hemos puesto siempre por encima los intereses de la ciudad y de los ciudadanos de cualquier otro incluidos los de nuestros propios partidos nuestro proyecto está en marcha no tiene que arrancar y no va a sufrir interrupciones está en marcha y puede continuar la nada se dice que somos el gobierno de la nada yo creo que la nada han sido los cuatro años de oposición la oposición es la que ha sido la nada y prueba de ello es que quienes hemos gobernado hoy repetimos y recibimos la confianza de nuestros respectivos partidos la oposición ha cambiado a todos es decir este gobierno ha sido el gobierno del diálogo del avance de la tolerancia del cambio de imagen de nuestra ciudad una imagen denostada que por fortuna es otra completamente distinta en el conjunto de España un gobierno que mira a los ciudadanos a los ojos y no por encima del hombro ciudadanos que hoy entran por la puerta principal del ayuntamiento y no por una puerta lateral y ese es una seña de identidad que marca claramente las diferencias entre el gobierno que hoy tiene la ciudad y el que por el que algunos apuestan desde luego nosotros y con esto cierro tenemos una cosa muy clara nosotros no queremos importar el modelo de la junta de Castilla y León para Valladolid queremos exportar el modelo de Valladolid para el conjunto de la comunidad autónoma que cada uno decida muchísimas gracias Oscar aplauso para todos los candidatos yo les voy a agradecer mucho el ajuste de tiempos ¿quieres agua Manolo? tienes ahí abajo gracias por el ajuste de los tiempos por el respeto que se han tenido entre ustedes y yo creo que por un debate muy productivo para todos los público asistente que hemos tenido aquí también para todos los que nos han seguido desde el streaming y para cerrar el debate doy la palabra a la presidenta de la ZUBE Ángela Emi muchas gracias Marta muchísimas gracias a todos por haber estado aquí yo antes de cerrar sí que quiero aclarar una cosa con el tema de Vox ya lo que ha salido quiero recordar que en el año 2015 estuvieron aquí en el debate este debate se empieza a preparar en marzo de 2019 se les invita y en ese momento el partido comunica que por las razones que sean pues no van a asistir en ese momento nosotros seguimos trabajando lógicamente con los cinco partidos que en ese momento deciden estar en este debate y hoy pues han traído a sus cabezas de lista a sus cinco candidatos a los cuales desde luego agradezco espero que este debate haya servido para todos los ciudadanos de Valladolid para ayudarnos a la hora de tener que decidir y poder elegir aquellos que van a representar y van a liderar y van a ayudarnos en ese crecimiento de Valladolid los próximos cuatro años y bueno sin más pues muchísimas gracias a Manolo a Pilar a Miguel a Martín y a Óscar por estar hoy aquí con nosotros y simplemente pues a todos los ciudadanos que vayamos a votar que yo creo que es muy importante que se decide el futuro de nuestra ciudad que es muy importante que todos participemos que es un derecho pero que también es una obligación y que trabajemos todos juntos por tener un Valladolid muchísimo más por espero gracias gracias aplausos 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 Gracias.